He jugado y he perdido, el dinero da lo mismo si se va He amado y he querido, en el amor he perdido, y eso es lo que duele más En el amor no se juega, esa fue gran imprudencia A mi corazón le dije, que esto no vuelva a pasar He jugado en los amores, cometí yo mil errores, pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores, ni escuchado los reproches, de un amor que se va Me arrancaste el corazón, me llenaste de ilusión, y hoy corriendo tras de ti mi alma va Me atrapaste, me ganaste, en el juego del amor Me jugué la última carta, yo tenía poca de gracias Pero cual fue mi sorpresa, sacaste flor imperial He jugado en los amores, cometí yo mil errores, pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores, ni escuchado los reproches, de un amor que se va Me arrancaste el corazón, me llenaste de ilusión, y hoy corriendo tras de ti mi alma va Me atrapaste, me ganaste, en el juego del amor Me jugué la última carta, yo tenía poca de gracias Pero cual fue mi sorpresa, sacaste flor imperial Y así es compa